hola de nuevo chicas y chicos seguimos en esta tercera sesión con el tema de producción y distribución en la pasada sesión estuvimos hablando de los costes de producción tanto fijos como variables los costes totales estuvimos hablando de los costes marginales del coste unitario o coste medio hablamos también de la ley de rendimientos decrecientes que se da a corto plazo y de las economías de escala que generalmente se producen en las grandes empresas en esta sesión vamos a hablar de la función de distribución de las clases de empresas y de los distintos componentes de la empresa vamos con ello entonces bueno mirad os decía en la diapositiva anterior que en esta sesión vamos a hablar entre otras cosas de la función de distribución tenéis que pensar que la mayoría de las empresas que conocemos lo que hacen no es producir o transformar materias primas a productos terminados sino que fundamentalmente lo que se dedican es a distribuir distribuyen productos que han sido previamente producidos por otras empresas como pueden ser una farmacia un supermercado una tienda de ropa el supermercado un bar etcétera etcétera de acuerdo esta función de distribución permite como de que os dice que los bienes y servicios que han producido algunas empresas sean lleguen vale lleguen al distribu al consumidor final es decir le están concediendo como aquí os dice una utilidad de lugar de forma y de tiempo porque porque gracias a esta función de distribución el producto fabricado por otra empresa llega al lugar al lugar adecuado para estar en mano del consumidor final en la forma adecuada por ejemplo un formato vale el formato adecuado un formato pequeño y en el tiempo en el momento en que el consumidor final lo necesita vale esta función de distribución es imprescindible acordaros cuando hablábamos de las tres actividades económicas por excelencia que hablábamos de la producción de la distribución y el consumo la función de distribución por tanto es aquella función que une la producción con el consumo es una función imprescindible en la economía y obviamente como ya sabéis se realiza a través de lo que denominamos canales de distribución estos canales de distribución pueden ser más o menos largos y ahora aquí vamos a hacer una pequeña clasificación el canal de distribución es entonces cualquier medio que se utiliza para conseguir que el producto llegue hasta el consumidor final de acuerdo si pensamos en los canales de distribución según la propiedad de ese canal tenemos que pensar que tenemos canales propios cuando ese canal de distribución es propiedad de la empresa y que se utiliza generalmente cuando la información o el asesoramiento al cliente es tan importante que no se puede delegar en un intermediario de distribución aquí os podéis imaginar por ejemplo la marca tupperware de herméticos vale termomix la marca de cosméticos de abón hay muchísimos fabricantes que utilizan canales propios de distribución porque su producto es tan específico que requiere una atención especializada al consumidor final también tenemos canales externos que es cuando la empresa no necesita un canal propio y cualquier medio de distribución le puede ser más o menos útil en este caso por tanto la el canal de distribución no pertenece a la empresa productora pero es muy importante que la planificación la organización y la gestión estén muy bien pensadas a nivel de stock de almacenamiento cómo planificar esa distribución vale y cómo gestionar todo el proceso comentaba antes que estos canales de distribución pueden ser más o menos largos en un canal propio por ejemplo lo lógico es que sea un canal corto de distribución un canal externo puede ser muy largo en función del número de intermediarios de distribución que existen en ese canal si pensamos en qué función realiza ese intermediario de distribución podemos pensar en los mayoristas aquellos que no venden el producto al consumidor final sino que lo venden otros intermediarios y por lo tanto venden en grandes cantidades vale pensad por ejemplo en mercamálaga 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 son empresas que compran producto fundamentalmente al productor y que luego lo venden a otros intermediarios como puede ser la frutería o la carnicería del barrio vale los mayoristas venden en grandes cantidades a otros distribuidores en cambio por como contrapartida tenemos los minoristas los minoristas sí que venden el producto al consumidor final y en pequeñas cantidades un minorista puede ser nuestro supermercado del barrio la panadería de al lado de casa la frutería de acuerdo todos aquellos que nos venden el producto al consumidor final además de estos canales de distribución que estamos comentando hay otros sistemas de distribución que ya todas y todos conocéis tenemos por ejemplo las franquicias vale una franquicia puede ser por ejemplo el pan sun company pero novias mcdonald's burger king vale son franquicias que conocéis perfectamente son tiendas que las monta un empresario pero cuya marca no es propiedad del empresario que conocemos en la tienda cuando entramos sino que son propiedad de un gran empresario que ha decidido diseñar esa marca vale ahí las condiciones de las franquicias hay franquicias que son más económicas franquicias menos económicas vale franquicias más rentables o menos rentables vale pero sabéis que aquí la ventaja de montar una franquicia es que ya cuentas con una imagen de marca que es conocida por el consumidor final y que te da bastante garantía de que el negocio funcione de acuerdo pero no es siempre una garantía de éxito luego tenemos la teletienda vale esos anuncios que vemos en la tele que llamamos por teléfono hacemos la compra pagamos a través de la tarjeta de crédito y nos llega el producto a nuestro domicilio por correo también tenemos la venta por internet la venta online que ya todos conocéis de acuerdo nos metemos en una página de internet la página de zara en la página de springfield en la página de pepe jeans y podemos comprar cualquiera de los artículos que vemos en las tiendas pero lo podemos comprar cómodamente desde nuestro domicilio a cualquier hora del día cualquier día del año vale lo pagamos también generalmente con tarjeta con paypal con otros sistemas de pagos y nos llega por correo a nuestro domicilio y por último también tenemos la venta mediante máquinas esplendedoras vale máquinas de café máquinas de refrescos máquinas de bocadillos vale ya conocéis que hay muchísimas máquinas en las cuales podemos comprar distintos artículos qué clases de empresas tenemos bueno pues las empresas las podemos clasificar según distintos criterios si pensamos en la actividad a la que se dedica la empresa tenemos empresas del sector primario vale que se dedican a la explotación de recursos naturales como puede ser una mina de carbón o unos ganaderos vale o agricultores tenemos las empresas que se dedican al sector secundario en estas ya sí se dedican a transformar las materias primas en productos finales como puede ser una fábrica textil que utiliza algodón para fabricar ropa vale se caracterizan por llevar a por fabricar productos vale a utilizando recursos muchas veces naturales materias primas que proceden generalmente del sector primario vale y finalmente tenemos el sector terciario o sector de servicios que fundamentalmente se dedican a la distribución son empresas comerciales que no transforman sino que se dedican a distribuir productos para acercarlos al consumidor final o bien que no nos dan un producto sino que simplemente se dedican a darnos un servicio como puede ser una entidad financiera un dentista un hospital etcétera etcétera si pensamos en la propiedad de los recursos productivos o del vale aquí tenemos empresas privadas como puede ser la mayoría de las que os imaginéis mercadona renault cualquier tienda de zapatos vale luego tenemos empresas públicas las empresas públicas como os podéis imaginar son propiedad del estado o cualquier entidad de carácter público aquí tenemos por ejemplo renfe o correos vale o por ejemplo televisión española vale radio televisión española son empresas públicas y como empresas privadas por ejemplo pues si pensamos en la televisión tendríamos antena 3 de acuerdo y si pensamos en la estructura jurídica de esa empresa tenemos empresas individuales aquí tenemos a el pequeño empresario una autónoma o un autónomo vale alguien que monta la empresa en solitario y posteriormente tenemos las sociedades la empresa individual tiene personalidad jurídica individual en cambio las sociedades la personalidad jurídica de sociedad están constituidas por uno o varios propietarios que aportan distintos recursos productivos para la explotación del negocio y que normalmente la responsabilidad se limita al capital aportado en este caso no la responsabilidad es ilimitada vale en el pequeño empresario en el autónomo la responsabilidad es ilimitada en cambio en las sociedades la responsabilidad se limita al capital aportado aquí por ejemplo podríamos hablar de dos tipos de sociedades muy conocidas como puede ser la sociedad anónima que las aportaciones de los socios se dividen en acciones y cuyo capital mínimo son 60 mil euros para constituir una sociedad anónima y repito el capital social está dividido en acciones que no tienen por qué cotizar en bolsa de acuerdo no todas las acciones cotizan en bolsa y también tenemos por ejemplo la sociedad de responsabilidad limitada en la cual la aportación mínima del para constituir esta sociedad es de 3 mil euros y en la cual el capital está dividido en participaciones de acuerdo o suscripciones y que como en el caso de la sociedad anónima la responsabilidad se limita al capital aportado por los socios vamos a ver ahora los distintos componentes de la empresa si os acordáis cuando hablábamos de la función de producción y la voy a poner aquí para recordar términos cuando hablábamos de la función de producción decíamos que la función de producción está en función del factor de los recursos productivos trabajo y de los recursos productivos capital bueno pues aquí en los componentes de la empresa aquí tenemos el factor trabajo y aquí tenemos el factor capital en el factor trabajo en el elemento humano aquí quién tenemos tenemos a los distintos propietarios de la empresa podría ser el autónomo los accionistas vale a los socios propietarios de la empresa los trabajadores y trabajadores de la empresa el equipo directivo también podríamos tener a todos los administrativos de la empresa etcétera vale todas las personas que forman parte de la empresa bien porque sean propietarios o bien porque sean trabajadores directamente de la empresa también tenemos que considerar como elemento fundamental de la empresa el factor capital vale y aquí acordaros que aquí no sólo tenemos el capital financiero sino que tenemos el capital financiero y el capital físico vale el capital físico y el capital financiero el dinerito vale lo que pensáis normalmente como capital pero cuando hablamos en economía de capital es un concepto recuerdo mucho más amplio y aquí tenemos la parte del activo del balance de situación de la empresa tenemos el activo no corriente o activo a largo plazo y el activo corriente o activo de corto plazo todo esto lo desarrollaremos muy bien en segundo vale en economía de la empresa el próximo curso en el activo no corriente tenemos pues toda la maquinaria todo el inmovilizado el edificio los terrenos las construcciones instalaciones técnicas elementos informáticos etcétera y en el activo corriente aquí tenemos todas las existencias todos los derechos de cobro que tiene la empresa y el disponible al disponible le llamamos al dinero líquido vale al dinero que tiene la empresa en la caja fuerte o en el banco y también acordaros cuando hablamos de la función de producción decíamos que la especialización daba lugar a una interdependencia y que esa interdependencia también daba lugar a una organización os acordáis la primera sesión de este tema hablamos de que la organización es fundamental para que la empresa pueda funcionar correctamente esta organización normalmente está definida por la dirección de la empresa vale que decide en qué departamentos se va a organizar la empresa en la función de aprovisionamiento vale la función de aprovisionamiento normalmente se dedica a controlar la compra de materiales tanto en materias primas envases embalajes distintas mercaderías vale el departamento de producción se dedica a transformar todo lo que se ha comprado en el aprovisionamiento se dedican a transformarlo para producir productos finales el departamento comercial se dedica a comercializar y distribuir todos los productos elaborados al mercado para que llegue al consumidor final en el departamento de recursos humanos se encargan de organizar y gestionar todo el personal que está implicado en el funcionamiento de la empresa en el departamento de financiación e inversión se dedican a captar todos los recursos económicos necesarios el dinero necesario para que la empresa pueda funcionar se dedican a hacer presupuestos y establecer toda la política de inversiones a acometer durante cada ejercicio económico de la empresa y finalmente la dirección de la empresa se dedica a organizar y coordinar todas estas áreas para que funcionen correctamente y para que se alcancen los objetivos que se han previsto en la empresa pero además de estos tres componentes de la empresa tenemos que pensar en un último componente que no es tanto componente de la empresa pero sí que es forma parte del entorno pero que afecta muy directamente a la actividad de la empresa porque porque la empresa no es una entidad aislada sino que funciona con el entorno y aquí tenemos dos clases de entorno por un lado tenemos el entorno general que son todos aquellos factores que afectan a todas las empresas vale la cultura de un país o de una región o de una comunidad autónoma los factores económicos la política lo la legalidad las leyes de un entorno daros cuenta que por ejemplo ahora todo lo que está pasando en cataluña a pesar de que esté pasando en cataluña afecta a todas a toda la economía del país vale y luego tenemos por último un entorno específico que aquí sí que eso es algo mucho más concreto y que afecta a no todas las empresas sino le afecta a las empresas de una zona o de una actividad en concreta vale pensad por ejemplo un caso muy concreto acabo de comentar el ejemplo de cataluña lo que está pasando ahora a nivel político en cataluña afecta muy directamente a las empresas de cataluña vale por eso está dando la fuga de empresas de cataluña por la inestabilidad política esa inestabilidad política afecta de manera general a toda la economía del país pero afecta de forma muy específico a todas las empresas que están en cataluña vale la comunidad autónoma catalana vale por ejemplo dentro del entorno específico si hay una ley en una provincia que afecta al horario de apertura de bares y discotecas pues esa ley de apertura afectará formará parte del entorno específico de la hostelería de la provincia de acuerdo entonces el entorno específico tenemos aquí los clientes directos de una empresa la competencia directa de una empresa la legislación de esa provincia o de esa comunidad autónoma vale son cosas que afectan muy directamente y esto por el contrario es cuestiones que afectan a todas las empresas por ejemplo de un país o de una comunidad autónoma en general bueno pues lo dejamos aquí por hoy espero que se haya entendido bastante bien estos conceptos que hemos visto por favor anotad bien vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase y muchas gracias a todas y todos por vuestra atención hasta la próxima sesión chicas y chicos